Increíble, a tan solo dos semanas de haber sido instaladas las figuras navideñas del hermoso alumbrado caleño, los desadaptados dañaron gran número de ellas, están rotas y deterioradas, sin razón alguna. El problema es que el arreglo tiene un costo de 10 millones de pesos, presupuesto que debiera ser utilizado para otros objetivos, y no reparando lo que malandros no quieren cuidar. ¡Suscríbete al canal!